Música Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Es un bonito canto de sentimiento por su querer Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Es un bonito canto de sentimiento por su querer Vuelve de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que allá en su nido solita está Vuelve de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que allá en su nido solita está El veré que teñe negra, papagosa Con los residentes de mi alma, me gusta bailar Me gusta bailar guapango, me gusta patear Todita la noche mi alma, hasta madrugada Música Oye linda amor en este lindo canto que traigo yo Pa' que goces conmigo toda la noche y la madrugada Oye linda amor en este lindo canto que traigo yo Pa' que goces conmigo toda la noche y la madrugada Yo canto para el santo pueblo querido de mi nación Y le canto a su mujer el que siempre llevo en mi corazón Yo canto para el santo pueblo querido de mi nación Y le canto a su mujer el que siempre llevo en mi corazón El veré que teñe negra, papagosa Con los residentes de mi alma, me gusta bailar Me gusta bailar guapango, me gusta patear Todita la noche mi alma, hasta madrugada Música 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 Música